que esperó que los maestros tomen conciencia del daño realizado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Gracias al compromiso y coordinación de la Federación y los municipios, es una realidad el desarrollo integral de Tierra Caliente Michoacana, aseguró el gobernador Fausto Vallejo Figueroa durante su gira de trabajo por Huétamo. En el evento se inauguró la reconstrucción de la carretera Temazcal-Ciudad Altamirano en dos etapas, en el tramo entre Huétamo y Rivapalacio, los cuales tuvieron un costo superior a los 46 millones de pesos con recursos de origen federal. Fausto Vallejo recordó que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, detalló en el Plan Michoacán la construcción de la presa El Chihuero, obra anhelada por la población desde hace mucho tiempo, ahora es un compromiso presidencial que de pronto será una realidad, lo que sin duda beneficiará a toda esta región. Informó que en obra convenida 2013, la inversión ascendió a 11 millones 488 mil pesos, de los cuales el gobierno del estado aportó el 60%, 6 millones 660 mil pesos, y el ayuntamiento 4 millones 800 mil pesos, con lo que se realizaron 15 obras con pavimentaciones de calles y construcciones de aulas. De igual manera, precisó que se desgestionaron recursos federales para el centro de salud, para que este cuente con un equipo de instrumental necesarios para la salud bucal, con una inversión de 436 mil pesos. Con información de redacción, informa Coasar TV.